¿Qué hay que hacer para ser salvos? De la respuesta a tu pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro Básicamente hay dos opciones O bien tienes que hacer algo para ganarte el cielo O no hay nada que hacer para poder merecerlo Dentro de la primera opción se engolan religiones y filosofías del mundo En las que el hombre debe sufrir sacrificios y portarse bien Para ir al cielo o alcanzar otra dimensión Este planteamiento parece lógico, es aceptado por la mayoría El que algo quiere, algo le cuesta Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe forzarse para merecer la salvación Pero si no lo logra, es castigado Pero... Y si eso no es cierto Y si la salvación no depende de lo que hagas Quizás durante siglos no hemos entendido bien a Dios y lo que Él nos pide A continuación La verdad sobre la salvación ¿Estás preparado? Comencemos Hechos 16 Esa es la respuesta más clara a esta pregunta ¿Qué haremos para ser salvos? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa Juan 3 El que cree no es condenado El que cree tiene vida eterna Romanos y Gálatas nos dicen que somos salvos por medio de la fe En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de quienes lo rechazan Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte lo haría A ti y a todo el mundo, pero no puede porque Él te ha hecho libre Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con Él la gloria El hombre ha malinterpretado la ley como un requisito que cumplir para ser salvo Pero nunca ha sido así La ley no te puede salvar, solo señalarte el camino En Romanos dice que el cumplimiento de la ley es el amor Jesús dice que si amas a Dios, guardas sus mandamientos Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a Él Obedecer es el resultado de una vida transformada, no su causa Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo Si no, no sería un rescate Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan Hay cientos de versículos que aparecen en la Biblia que invitan a todo ser humano a aceptar la salvación y la vida eterna Si no pudiera hacerlo, Dios nos estaría mintiendo En 2 Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti La verdadera fe no te deja donde estás El contacto diario con Dios, leyendo y orando, te transforma Esto es lo que Santiago 3 define como una verdadera fe viva ¿Y si pegas? ¿Y si te equivocas? No te preocupes, 1 Juan dice que Dios siempre te perdonará Su misericordia es infinita Isaías 43 promete No importa lo que hayas hecho Si te arrepientes, Dios jamás se acordará de todos tus pecados Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho El Creador tuvo que morir en tu lugar y esa es la clave de la historia Juan 3, 16 resume en sí toda la Biblia Léelo Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que quieras Jamás conseguirás que Dios deje de amarte No lo olvides